Una mujer, quien dijo ser madre de una estudiante del colegio de bachilleros Plantel 1, El Rosario, golpeó y amenazó a una profesora de dicha escuela, el pasado 15 de noviembre, presuntamente, por meterse con su hija. El momento de la agresión quedó registrado en video y fue compartido por los estudiantes. A pesar de que la señora exigió que se respetara a su hija, luego amenazó con golpear a un estudiante si no borraba la grabación de la violencia que ejerció esta. El material videográfico no es claro, pues aparentemente, los alumnos tenían miedo de grabar a la agresora. A partir de estos hechos, profesores y profesoras del Bachilleros 1 encararon a la directora del plantel, pues aseguraron, no les dio ninguna solución para poder dar clases seguros sin ser víctimas de alguna agresión como la que recién ocurrió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!